Y obviamente todo eso, eso obviamente gracias a que inició con la ayuda a su familia. Daisy Lewis. Es un grupo, va. Ella tuvo la iniciativa. Ella tuvo la iniciativa. Va a venir, creo yo. No, sí, Daisy ha venido. Fue la muchacha que le mandó regalitas. La locura, de eso sí me acuerdo. Después vino y trajo un pastel para que pueda. Y regalas para todos, estoy grabando aquí en esta esquina de la banda. ¿Dónde está la banda que nos había invitado al hotel? ¿Canda? Sí, ella. Ah, es una chiquita de este. Sí, parece que es. Es una chiquita especial, ¿verdad? ¿Es una chiquita especial? Sí, ella es. No, la que vino con la vieja. Sí, parece que se traía, pero era familia de ella. Por lo que se asustó. No, pero no, no, no. No es una mala idea. Pero, Juan, así ya vino. Bueno, entonces ella fue la que inició con la idea esta de la ayuda social y los servidores, como siempre, apoyan todo lo que sea una obra social. Entonces, y nosotros pues nos damos la misión también de aportar nuestro granito de arena y... Porque solo contra la plaga resta lo estamos como... Tres mil y algo. Tres mil y algo. Tres mil y algo. Solo la plaga. Sí. La plaga, ex-integrante del gordomelo. Con el sueldo aquí. Tres mil. No, sueldo el gordo. Tres mil seiscientos treinta. Vaya, tres mil. Tres mil seiscientos treinta. Incluyendo ahí a quiénes, a... Incluyendo a... Al gordomelo, al doc. Al gordomelo, al Estela, al doctorcito. Franklin. Franklin. Me la trae. Nano. El gordo electricista. El gordo electricista que no dijo. Su papá. Su papá. Chuy. Chuy que no estaba, pero también aportó. Entonces ese ya el total ya actualizado? Ya con todo eso? Ajá. O el del día de en vivo? No, esto es lo de la plaga. Sí, pero el total digo yo. ¿De lo del envío? ¿Por qué? No. En el día del envío sacaste un total, pero ahí se sumó mi mamá, Chuy, el gordo electricista, que así ya lo sumaste, todo eso ya? Sí. Ya dijo que... Sí, esta... De un solo me lo dio la... Henry de un solo le iba a... Pero Henry tiene todo eso, ¿no estaba? Sí, era la misma lista. La misma lista. La misma lista, hermano. Sí, ok. Pero igual voy a sacar todos los totales. Sí, sí, algo se falta. Pero por ahorita tiene cuánto? Tres mil. Tres mil seiscientos treinta. Tres mil seiscientos treinta. Tres mil seiscientos treinta. Está bueno. Es bastante. Ajá, lo de los mudes prácticamente. Tres mil seiscientos treinta. Eso, hermano. Eso, hermano. La plaga, hermano. Falta un poquito, pero... Pero si vas a ver. ¿Cómo siento? ¿Cuánto va a cobrar al final? ¿Ah? Es cierto. Sí, es cierto. Amor, te deberíamos mandar preguntar. La Bessi es la que sabe. Va, Bessi, dígalo ya ahorita ya. Bessi. No, no, no. ¿Qué dijo? Ya hablé con la Bessi, ya tengo todo y voy a llegar. Eso fue lo que me dijo a mí. Vaya, entonces Bessi, ¿qué? ¿Qué? Le tengo una noticia. ¿Qué pasó? De parte de Chistín. Ajá. Está pasando unos problemas por allá, dice. Donde estaba viviendo, tienen que entregar la casa. Así que me dijo que le daba posada ahí con los bichos. Yo le dije, veníte ahí con los bichos. Así que va a estar viviendo con los bichos. ¿Qué pasó? Sí, cabrón. Sí, cabrón. Sí, cabrón. Sí, el diablo. Está bueno. Sí, el diablo. Está bueno. Sí, el diablo. Por eso. Es palera de baile. ¿Qué le dije yo? Sí, los dos sonidos. ¿Qué le dije yo? ¡Qué ha cambiado el diablo! Es muy celoso. ¿Solo por qué? No, no, me equivoqué. El diablo no se debe preocupar. Usted se debe preocupar. No, no, no. ¿Qué onda ahí? Porque usted es un joven. Alguien queda preñado el diablo yo que me voy a preñar. A ver. A ver. A ver. Ya sabes que hombre más retrasado. Vaya, entonces ahorita ya nos vamos la misión. Démosle, démosle. Ya tiene cuadrados. Shhh. ¿Charlita ya tiene cuadrados? Todavía no. Shhh. Cállate diablo. Ya varió. Ya varió. Ya varió. Más barato. Ajá, ajá, ajá. Pero para mí no que sea, por favor. No, hombre, quién sabe. Sí. ¿Cuánto le había dicho? 3.700 y algo. 3.700 y algo. Ajá. 790. Sí, pero, o sea, son los mismos precios. Solo que nacimos me he equivocado. Ajá. 3.850. Ay, ya nos había alegado. Pensé que 2.000 y algo le habían salido. 3.850. ¿Cómo? Ya entonces quién sabe. 3.850. O sea, aquí sí son los precios, ya. Sí. Para que vean que no. Vaya la vamos a correr. Pero por ahorita entonces, 3.000. 3.850. Vaya, tómenle fotos y a esta parte de aquí alguien borja y saquen los totales para ver que estamos bien. voy a todo porque tiene que militar 50 por el precio unitario tiene que darle esto y así sucesivamente ha costado que sea más fácil no pero esto no necesita lo de abajo solo esto de acusar y que le cabe mejor así salgan los totales y disculpen las pues entonces 3850 ahora lo que tenemos por el momento si varía va a ser un par de dólares vaya entonces tenemos que ver los totales a ver que como con cuánto contamos para ver cuánto para las canastas y cuánto para el refrigerio estamos tratando de recolectar para 200 canastas pero si los totales no nos dan entonces tenemos que reducirle a 150 y así siempre cuando ayuda es que ha sido diferente tipo de ayudas todavía no sabemos por eso nosotros vamos a ir allá arriba a buscar nosotros las comunidades hay alguna pero si hay alguna comunidad por allá olvidada en el olvido del más allá vamos en la en cuadrimotos vamos en la moto la misión es llegar por allá así que pero obviamente lo que vamos a hacer no es que la vamos a entregar como otras ayudas que vamos de casa en casa entregando sino que ahora vamos a hacer que la gente que necesite la ayuda que si está dispuesta si está dispuesta a llegar a un punto que sería donde donde la ayuda principal que sería los laureles si ellos llegan ahí este diablo ha sido el bayón con mi porque hacen a bayoncadas y que sacan con a con hacer a bayoncadas pero como que son principios tienes que hablarle trasero a cada uno por el que ha sido ahorita 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 encargadas hay 100 canales hay 100 encargadas pero dependiente de los totales vamos a ver si agregamos otras 150 o si se armando ya tiene todo eso a la que ya lo tengo no lo que vamos a ir a hacer es por ejemplo podemos tenemos ya la comunidad de los de los laburados laureles los laureles pero el principal de laureles ahí tenemos 64 familias entonces como tenemos gracias a dios una cantidad mayor a 64 canastas sino que va a alcanzar paramos más entonces hay otras comunidades por ahí una que se llama monte hermoso que también son personas olvidadas en unas montañas entonces vamos david viera entonces vamos a ir a ese monte hermoso vamos a ver cuántas familias más o menos 11 son 30 las tomamos a las 64 ya van 90 y algo luego como hay también otra que se llama estar también el dolor el salto y la mesa que también son comunidades olvidadas y que no llega no llega a gente prácticamente ayudar entonces vamos a ir también a esa esa poca serío y vamos a ver cuántas familias son ahí entonces vamos a decir vaya miren la ayuda está pero tienen que llegar allá los laureles entonces por ahí digamos que tenemos como 120 entonces si alcanzamos a juntar los 200 vamos a vamos a ir por ejemplo a las comunidades que quedan al paso y que estén dispuesto a llegar comunidades necesitadas y como el indio por ejemplo del naranjo que ahí son como otras 30 familias entonces y las flores también allá donde el sargento de ahora el sargento entonces vamos a pasar por esas comunidades también y vamos a ver que más o menos cuántas son las familias y si alcanzan la para para juntar las 200 digamos entonces vamos a decirles que tendrían que llegar ese día vamos a atender una lista porque vamos a hacer la entrega por lista o sea el problema es que la bulla se puede regar va que van a estar entregando canastas y juguetes entonces lo que vamos a hacer es que vamos a entregar primero vamos a dar prioridad a los que a la lista por ejemplo vos te llamas el juan por tío entonces vamos a llamar juan por tío venga con sus niños venga de bajar de la comunidad lo que sea venga con sus niños primero vamos a empezar con los laureles porque la ayuda principal entonces y después vamos a quedarnos con los demás de alforista pero tenemos que tener un control que si nos va alcanzar por lo menos para lo que esté en la lista entonces vamos a llamar a juan por tío con dos niños que tenga entonces le vamos a dar su canasta juan por tío y a los niños cada jugueta si vamos a buscar los líderes para ahorita vamos a vamos a vamos a buscarlo y vamos a preguntarles vaya un aproximado de cuántas familias son las que aquí que no reciben ayuda por ejemplo de eeuu o que no trabajan y que de verdad de verdad necesita por ejemplo encontramos alguien en la flor dice pues el pastor o el cura quien sea y nos dice vaya mire según lo que nosotros sabemos acá son 20 familias que son así bien pobrecita las más necesitadas entonces vamos a decir vaya cree que nos hace el favor usted de ir a visitar a esa gente anota el nombre el duit de cada de cada una de un representante de la familia y le dice que tiene que llegar el día 14 a este lugar que ahí vamos a estar entregando la canasta y juguetes para los niños entonces que si va a llegar pero si no llega y llega otra gente después de que no estaba notada y necesita ayuda pues se le da lo que perdió el otro requisito es que llegue no se va a mandar con el tío con la prima con los papás que el que se anote el que se anote es porque si va a llegar ajá porque no es que nosotros vayamos a pasar de casa en casa sino que tienen que llegar a pasar por otra persona entonces como digo los líderes van a tener un aproximado que si dicen son 20 familias pues va a poder andar entre 18 22 y así va no va a variar mucho entonces ya con eso ya vamos a poder ahorita tenemos 100 canastas encargadas en este momento pero ya cuando tengamos ese total de familias ya vamos a ver si nos alcanza o no nos alcanza o sea a los líderes ahorita le podemos decir esto es previo nosotros vamos a avisar de si sí o no va porque también dependemos de los números bueno que ahorita que armando tenga los totales creo que ya que es tarde ya podemos tener un aproximado y de ir sumándole a los almendros vamos a empezar con los perdón los laureles si tenemos 64 de ahí lo sumamos los de monte hermoso los de las meses los hilos y el salto y si luego todavía hay espacio entonces sumamos otras comunidades así que ahorita listo preparados nos fuimos nos fuimos para arriba con todo